Gente hoy día vamos a jugar el modo historia nuevamente de Dragon Ball Creo que habíamos seguido jugando No Inicia la Chiriestrease, revancho y resultado No pudiste sobrevive la batalla con Raditz A ver a ver mira mira Sobrevive la batalla con Raditz esperense jugar No hay tiempo No hay pion No hay tiempo Porque acá no, mira Sube por acá y ya vimos que no nos aplombes Faltan desbloquearlos ¿ves? Mantén presionado ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé, con un minuto será, pero... Al tocar, con mi tiro, mi tiro. Pero estás teniendo conmigo, ¿no? Sí, pero es que hay un que tiene que desbloquearlo, pero hacerlo rapidito. ¿No? Ahí va uno. Sí, pero supuestamente tenemos que hacerlo en el traetiempo tranquilo. A ver, inténtalo, a ver. Super Kamehameha. No sé cuánto tiempo querrá que hagamos, pero... Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Acero, acero, acero! A ver, sí le da, justo el tirón. Ya ves, uso... Ya ves, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. Ahí cayó. No, no tienes para que te den tu energía. Cayo, ¿qué hay que hay? No, no se mueve con la potencia. ¿Es un cayó? Tienen otro, Cayo, ¿qué? No, no tienes para que te den tu energía. No, no tienes para que te den tu energía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Puedo cambiar otro? O sea, pico el escudo. ¡Rá, rá! ¡Vamos! 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 ¡Carga todo! ¡Carga todo! ¡Vamos! ¡No! ¡No se apuro! ¡No se apuro! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Para que desbloquees? ¡Soloquees! ¡Soloquees! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡Era el último! O tú, ¿quién? A ver, voy a intentarlo ya. A ver, que se le dio en su cuerpo. ¡No! ¡Puta máquina! ¡Ya estaba a punto! ¿No? A regresar a hacer el cielo más. ¡No, Dios! ¡Ven! ¡Ya! ¡Cuánto mejor! ¡No! 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 ¡Quince segundos! ¡No! Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos veinte. ¡Dale! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Potencia! ¡Escencia! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tengo poder! ¡No tengo poder! ¡Ah! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Bájalo! ¡No! ¡Tío! ¡Es el último! ¡El último golpe! ¡Ah! ¡Se me escapo! ¡Qué coña! ¡Bienvenida! ¡Dos con veintiséis! ¡Huevón! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Pepisodio Sparky! ¡Esta parte no la pudimos superar! ¡Nadie que quiera matar a mis familia amigos puede llamarse mi hermano! ¡Acá no muere Goku! ¡Acá no muere! ¡Porque acá ya lo vencimos! ¡Más vale que te largues de este planeta y nunca regreses! ¡Esta es la historia de la tierra donde Goku no muere! ¡Gohan! ¡Vas a estar bien! ¡Gohan! ¡No eres más que un remedio seguente! ¡Te enseñaré cómo actuar como un guerrero de verdad! ¡Esto es lo que es! ¿Puedo esperar? ¡Esto es un plegario! ¡Másaro! ¡¿Qué?! ¡Gohan! ¡¿Ahí ya ves?! ¡Y Goku lo esquiva! ¡Goku lo esquiva! ¡Goku lo esquiva! ¡Claro! ¡Ve Goku lo esquiva! ¡No muere Goku! ¡Claro! Pues ese es el modo de historia que necesitábamos pasar! lo pasaste es tu manual NAÁÁÁÁÁ ah infeliz PODER LLAR PODER LICAR NIEooh BUSAS Después de ser tío un poco medio hora, pasar este muy serio. Decid verdad, preferiría que ambos murieran, pero sé que tus amigos te revirán con la esfera de dragón al poco tiempo. ¿Dragon Ball? ¿Las esferas del dragón? Si, si reúnes las 7 podrías pedir cualquier deseo, incluso poder revivir algo. Puede irte al infierno. Pero gracias por la información, todo lo que sucedió aquí hoy fue transmitido a mis amigos. Bueno, en realidad Vegeta y el otro Napio son sus amigos de Rai porque no... ¿Si o no? Porque no son nada parecido. Amigos, camaradas ahí en el espacio, cuando se enteren de mi muerte, vendrán a vengar. Ah, dice... Espera, ¿los otros ahí cuándo llegarán? Un año, un solo año. Un año, un solo año. Dos más fuertes que él, puede ser. ¿De qué tan dulce les parece la victoria ahora que ellos se encargarán de todos ustedes? Pronto estarán retorciéndose como los gusanos que son. Un año. Un año. Un año. Un año. Un año. Para que Permita que Goja entreñe. Goja entrenar con Goku, ¿o quiero? Sí, pero será entrenado. Goku estará seguro de que el entrenamiento lo fortaleció. Mientras tanto todo os he inia aproxima a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De verdad contigo, papá? ¡Ah! ¡Claro! ¡Para qué? ¿No estás de acuerdo, Piccolo? ¡Piccolo! ¡Claro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah, no digas eso! ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Vamos, Gohan! ¡Prepárate! ¡Estoy bien! ¡Muchas gracias por la oportunidad! ¡Van a ser macizos! ¡No! ¡No! Acá estamos entrenando ¡Pero! 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 ¿Cómo será? ¿Pero qué pasaría si nosotros los...? ¡No! ¡Pero no creo que varíe! Pues sí es que es una historia alterna ¡Pero no dan loco! ¡Ah! ¡Ah! Ok La otra versión alterna ya la hemos pasado ya ¡Ah! 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 ¡Se termina la historia! Por lo que ya... Después serían los androides Pero tampoco es que... Tenemos que liberar eso Pero tenemos que todo, todo, todo desbloquear ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene tiempo! ¡Oh! O... a ver... ¡Ira a buscar a algunas amigas de mitad año en la torre de Karim! ¡Piccolo! ¡Vigílalo! ¡Ah, sí! ¿Tiene tiempo? Bueno, pero... No sé... No creo que varíe Nada ¿Cuántos segundos más fue? Ya, ahora sí Goku se va ahí, por ahí... A... Volar... Se fue a volar, ¿no? Uy, ¿qué estás muriendo ahí? Cyberman ¿Qué mierda, papá? No... 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 Yancha no murió esta vez... Goku le salvó... ¡Ah, chucha! ¡T... ¡Me salvaste la vida, Goku! ¿Goku? ¡Claro! ¡Tú debes ser Kakaroto! ¡Ah, ya! Acá es donde... No muere Yancha, ¿no? No... Miren... Mucho poder... Tu apariencia lo delata, dice ¡Goku! ¡Déjame ayudarte, dice! ¡Encarguémonos de esta de una buena vez, dice! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Encargémonos de esta de una buena vez, dice! ¡Encargémonos de esta de una buena vez, dice! ¡Uh, sí, sí! ¡Oh! ¡Oh, Goku ya bufe! ¡Ah! 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 ¡Buff! ¡Yale! ¡Claro! ¡Ese soy llamada! ¡Ah! ¿Verdad! ¡Ese es verdad! ¿Lo desplateamos ese? No, no... Porque no habíamos peleado con él todavía, ¿no? ¡Ese día no peleamos con él! ¿Ese es aimán? No No, 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 no voy a pelear con ese aimán ¿Qué es eso? ¡Dame, dame, dame! ¡Ah! ¿Qué es su aimán? ¡Ese es 17, mira, bien débil ese! ¡Ese es aimán! ¡Vuelve a su parque! ¡Ah! ¡Pen la cara! Oh, este es el juego de la muerte, pero este es el gran error. Supongo que más después, cuando peleamos con Vegeta de repente, será este... No, tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Porque creo que es el Namekusei, ¿no? Oh, no, Dios mío. Ya está, ya. Uy, no, Dios mío. Sí, cayó, ya tiene una cantidad de jugadores. Ya ves, 15.000 de Zenith, experiencia. ¿No? ¿Desbloqueó? No desbloqueó. Ahora sí. ¿Qué dice? El primero en enfrentar a Nappa, por lo tanto él como Chavo son derrotados fácilmente. Oh, my God. Pero no mueren, ¿no? Goku se ve obligado a intervenir para salvar a Ted. Claro, ¿verdad? Porque le iban a cortar la mano, ya. Chao, Tengan necesita unas semillas de la hermidad, y rápido. Sí. Tenshinhan Goku. No seré tu oponente ahora. Entonces más vale que me dé este la pena. ¿Suscríbete a ti horno. ¿V Dobar? Fíjate con yo. ¿Lo preocupa en su strategies? Keno, la verdad es la esperanza. Es brutal. ¡Vay, fíjate, despues. Efectivamente. Ahora sí, a pelearlo, y nada ahí, ¡Uy! ¡Me dio esa patada! ¡Una patada! ¡Una patada! ¡Ay! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡Vuelta vamos a pelearlo con Osaru, mono! ¡Pues me dio la tienda! Cuando está muy cerca le baja bastante, ¡4.000! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué mal! ¡Ah, es que obviamente ya! ¡Ten Shinkan Atuendo 3! ¡Así, totalmente! ¡No, no! ¡Sin polvo! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué?! ¡Pfff! ¡Maldición! ¿Qué hice? ¡Ah, es que Goku no está tarde ahí! ¡No lastimes a mi papá! ¿Será tiempo acá? ¿Más Senko? Apenas puedo moverme, Goku dice... ¡Oye! ¿Pero qué fue? ¿Qué? ¡Napa! ¡Pero en las anteriores hemos ganado facilmente acá! ¡Nos ha costado! ¡Nos ha estado humillando! ¡Necesito una salida militar! Es que tampoco tiene Kaioken, pero... ¡No tiene! ¡No tiene! Goku, como que se vuelve a saber desde que tenía en el bolsillo y se recupera por completo en ese entonces que nota un cambio en su cuerpo ¡Mundo! ¡Vaya, me siento mucho más fuerte que antes! ¡No! Cuando se vuelve hacia Gohan... ¡Pi... ¡Pikuro! 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 ¡Qué imbécilor que cambió es el orden en que voy a matarlo! ¡Muy bien, Pikuro! ¡Gohan! que abandone el campo de batalla Gohan, toma a Pitro y vete avéjate todo lo que puedas, no puedo perderte papá, dice hagámosle caso Gohan, si regresamos a Kamehau no podrá hacer algo para conservar el cuerpo de Pitro estamos seguros de que Gohan estés a salvo lo prometo, no te vayas a morir quién se cree esta suerte para acercarse a mí y así como si no es justo como pensé se recuperó y ahora es mucho más fuerte pero lo que me preocupa es cómo salió en tanto tiempo puede crecer demasiado tarde lo cubo, aunque el cuerpo de Pitro se conserve él lo sé, eso quiere decir que no se le hagan tampoco de tirante ni que hagan en mi cusajín no, no hay diferencia, aunque muera encontraré una forma una manera de hacer que antes de que ustedes llegaran a los horarios y llamaron a Pigoro un amicus ahí, lo que me hizo darme cuenta de algo importante después lo explicaré bien, pero por ahora si primero tenemos que concentrarnos en ganar este play adelante, ataque y Gohan a la vez para ahorrar tiempo, solo uno de cuantos cargadores más ahora va a ser diferente ahora sí, tienes que bajarle está en el aire ahí está, va en el antiguo Tengai-chi 3 no se podía, ¿no? no se podía, no se podía, pero ahora lo levantan del suelo y lo hacen no se puede, no se puede, no se puede ahí está, Potencia ahora sí la Potencia... la Potencia, no se puede ¿cuántos? 7.000 ¿cómo baja eso? ¿por qué no ha ido aquí? ¡10.000! ¡La mierda! tengo Potencia Cuadrado, 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 cuadrado Y ahí, ahí No, no, 3 A ver, alcanzarás, está volando, está volando Muy arriba Wow, mierdas Es lo que me equivara a pensar No, que me asusten Es antes y 10 mil, ahorita cuando era 8 mil pero no es No, no, igual Ooooooooooooooo R1, R2 Ooooooooooooooo Ya, a la potencia Más que no, eso lo sé Ooooooooo ¡Oy! ¡Qué pasó! ¡Bájalo, bájalo, Chistris, bájalo! ¡Nada, hombre! ¡Y ahí, ahí, voy a hacerlo! ¡No, no, sigas! ¡Cargue, cargue, cargue! ¡Yo no soy el supercabe! ¡Vamos, no me hice a Triss! ¡Cabe, cabe, Chistris! ¡El supercabe, cabe, cabe! ¡Y ahí está! ¡Ni fregando! ¡Ni fregándote! ¡Se te la esquiva! ¡Ah, está muerto! ¡Tiene el poder! ¡Un poco de poder! ¡Un poco de poder! ¡Ya está ahí! ¡Ahora sí! O sea que... Si hubiera vivido este... ¡No hay que ser Nappa! ¡No hay que ser Nappa! ¡El lanzo de Saiyajin es inútil! ¡No lo paralizó! Igual, pero es inmortal, ¿no? Ese aguantó una... La aniquilación... De que esta considera Nappa más que un estorbo... Y... Lo extermina como siempre... Todas las versiones han terminado... De matar a su compañero porque así se... ¡Ni fregando! Tenemos que enfrentar la realidad... ¡No somos reales! ¡Rivales para el Shingen! ¡Muchos de... Perdóname, chicos, pero quiero enfrentarlos a... Bueno, esta parte siempre es igual... ¡Jajajaja! ¡Goku! Estas veces nos... ¿Cuántas veces nos ha enfrentado el Shingen ya, no? Entiendo, el Shingen. Dejémoslo en paz, tú... Ten... Tú le dijiste... Es demasiado fuerte para nosotros. No hay nada... Como para ni siquiera darle una a mano... ¡Tenshin-gan! Sí, pero... ¡Oye! Terminamos con esto en otro lugar. Por mí está bien, no me importa. Oye, ¿verdad? Acá en el lugar, ¿no? En lo mismo de siempre. Tenshin-gan... Y Kirill ven... Como Goku y Vegeta se alejan... Volando. Tenshin-gan está vivo, ¿no? Después de encontrar... Un lugar sin humanos o animales... Goku y Vegeta adoptan... Sus poses de pelea. Bueno, eso es... Clásico. Muy bien, permítanme mostrarme... La diferencia entre... Nuestros poderes. Oh my god. Y así la batalla entre Vegeta y Goku comienza. Alas mía, no sé cuántas veces hemos peleado... Pinche monos. A ver... ¡Bájalo Chidrín Sanjaro! ¡Bájalo! ¡Eso! ¡Es guión! ¡No hay حredín Sanjaro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bájalo Chidrín Sanjaro! ¡No, la verdad, esto es un carrótulo! Carga... Carga todo... Carga a todos, carga a todos ¡Ahí! No, ya te ganó, ya te ganó ¡Uy! 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 ¡Chau! ¡Qué triángulo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Uy! ¡Un gran mono! ¿Cómo estás hablando? Un momento, la luna de este planeta debería ser visible, pero no la veo ¡Uy! ¡No! ¡El espalda, dale! Mejor el espalda de Formei Guasimara que tiene ¡Oh, my God! ¡Pero que antes mea, ¿no? ¿De qué no sé lo que estás diciendo? ¡Ah! ¡Está cansado! ¡Ahí! ¡De la espalda! ¡Cambio! 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 ¡No! 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 ¡No!!! ¡Puera espalda! ¡Pura espalda! ¡Pura espalda! Tere pedazos Pura espalda, Chiri, si, pura espalda ¿Qué ataque, no? Tres, cuatro, cientos de una batalla, nada ¡Y ahí, ahí, sigue, sigue, sigue! ¡De mi, le bajate, eso! ¡Ahhh! ¡Ah, no! ¡Ahí dale! Dale Chimistris Uy Ah este ganó Tiene mucho poder Uy aléjate 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 suave suave aléjate Cúbrete 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 puede matar ese poder Veí entonces la punta de morir Va a atarar todo Es este mata te mata te mata Te mata Uy también es el teleporteo Uy sube 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 Chimistris sube En la espalda nooo Carga todo si es posible No cúrete cúrete se va a sacar Te seca dun te seca te seca Reintentar reintentar Vuelta con mi aguenta chiquita y todo se transforma O como es? Ya no espero otro capítulo Ya ves? Tienes que hacerle puro Kame 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 K Después esperar al mono porque ese te va a bajar mucha vida Tienes que hacerle puro Kame 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 K no lo tienes que hacer ay coche, como puedes me lo mandamos a volar si me dijo, si me dijo que cosa es, pero por qué ahora, tuve que la luz que está viendo pero esta la luz que está viendo es tuve que hacer que estudo, carajo, la luz a la luz que está viendo vamos, Shigestree No es así como dije ni siquiera se ve Pero no importa porque tengo mi propia forma De extraer la luz de la luna Pero se va a transformarse Ignor點 se real Ahora Voy a cargar Para lanzarlo con un Kamehamehen Al mono Ya está ¿Puedes traerlo con Kamekameká? ¡Ya hay! ¡Kamekameká! ¡Bájalo todo! ¡Carga, carga todo, carga todo! ¡Bájalo todo! ¡Carga todo, Chibistriz! ¡Carga todo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Sube, sube! ¡Spadla, spalla, spalla, spalla! ¡No! ¡No, traje! ¡No, traje! ¡Ah, pero igual me dio! ¡Ahí, espalda, espalda, espalda! ¡Sukabe! ¡Ahí! ¡No como despegarlo! ¡Ahí! ¡Ah, se va a despegarse a la roya! ¡Se me acercó! ¡Concha! ¡Y ahí vamos! ¡Molcura! ¡Kamekamekameká, Chibistriz! ¡Ay, no! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ay, no! ¿Qué hemos pasado? ¡Oh, no! 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 ¡A ver! ¡Goku pierde sentido por cuenta del ataque de Vegeta! ¡Oh, no! Parece una situación desesperada, pero de repente un aliado ayuda a Goku de la nada! ¡Oh! ¡No, Chaus! ¡Vine, Chaus! ¡Ah, gracias, Chaus! ¡Menos mal! Te di las salidas del armitalio ¡Oh, menos mal! Chaus le entrega unas salidas del armitalio ¡Oh, menos mal! Chaus le entrega unas salidas del armitalio y este se recupera, pero... ¡Pero! ¡TEN! ¡TEN! ¡MURIÓ! ¡Goku vea la derrota de su amigo en manos de Vegeta! ¡No! ¡Exterminaron a Krillin! ¡Exterminaron a Krillin! ¡No! ¡Krillin! ¡Está bien, está vivo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vas a revivir a tu amigo otra vez! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Por fin aprendiste a dejar a los débiles y la tumba! ¡Tal vez ahora compré lo que significa ser un Saiyan Kakaroto! ¡Maldición! ¡Ya no le quedan semillas de la británica! ¡Muy bien! ¡Esto lo ha terminado con esta batalla! ¡Terminéis por sabiduría! ¡No! ¡No! ¡Sea doloroso! ¡Sea doloroso! ¡Por fin! ¡No! ¡Qué tal que está pasando! ¿Cómo? Es una batalla misma. ¡No puede ser! ¡¡No puede ser! ¡Noooo! ¡Suficiente! ¡No puede ser! No puede ser! ¡¿El triple amps hay o qué! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No lo matame! Se transformó en el Super Tallarín 7 Chimistrips Oh, le miró la luna Mucho peligro, ¿verdad? No No ¿Qué eres? Cierra la boca Como Piccolo murió, las escuelas de la luna ya no existen Y Krinni ya había muerto una vez y no podremos revivirlo Oh, pero Krinni sabía algo sobre las nubes Jamás te perdoné por esto También trataba de la vida, de lo que haces Se bajó con la etna, no ha habido nada ¡Ya ahora sí! Ajá, un cambio mágico de color de Kavion no borre el hecho de que soy muy querida tigre De repente, con el valor de cada palabra que ha dicho, solo sirve después de mi arma Oh, en verdad, ese Goku es Super Saiyajin, es de Niducho, ¿no? ¿Cuánto puede tener? Si se convirtió por sus cuentas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, es lo mismo! Miren, Super Saiyajin, ¿no? Su poder No tiene ni Kaioken No tiene preparación, no tiene nada Se transformó en Super Saiyajin, Frank No tiene nada No tiene nada ¡Opeguiata, mono! ¿Qué? 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 ¿Van a usar Tape' ¿Qué? ¡Itáunos! ¿Cuánto puede haber tenido aquí? Pero ahí, el Super Saiyan es David, ¿sí o no? ¡Mira, grande! Mira, no fue a entrenar con Kaiyo-san. No sabe, no sabe, no sabe el Kaiyo-kun. La gentilidad. Ahí, Goku es mucho. ¡Demasiado Super Saiyan! ¿Cómo que es un paseo? Ahí te verá cuánto. No. Eh, no. 150 millones venía, en Frieza. ¿Cuánto tenías, man? 150. Sí, 150 millones. Frieza tenía 120 millones. Ahí te verá cuánto. ¿Un millón? No. Porque Goku normal... Este Goku es demasiado débil, man. 100.000 de poder. Por ejemplo, si... Por ejemplo, si Vegeta... A ver, ¿cómo es que quede reducido a esto? Es increíble. No dije tu poder. No quiero volver a verte en este planeta, dice. No quiero volver a verte en este planeta, dice. No quiero volver a verte en este planeta, dice. No te pierdas de rato. No, no. Y perdonaré esto mi acción, dice. Es increíblemente, Saiyajin. Escúchame bien, Kakaroto. Yo también superaré los líneos de un Saiyajin. ¡No! En la sede de Vegeta, lo máximo que tenía era 24.000 este Goku... Con Osaru Mono tenía 74.000, dice. No, de Goku. Goku... Viste cómo lo venció este... Es de Goku de Rai. Ajá. A ver. ¿Tenía cuánto? ¿Mil? No, no. No, 400. Recuerda lo que dijo Giren sobre el planeta Namek, dice. Entiendo. No... Habría emprendido... ¿Habría llegado 1.000, dice? No... 50.000, sí. Gana Vegeta. Es entonces que Ohan recuerda la conversación entre Super Saiyajin y Nappa, en la mencionada posibilidad de una esfera de dragón en Namek Usain. Pero recuerda que... Que Super Saiyajin significa por 50. Porque... Recibió un Senkai también, pues. Goku. Ya tendría... Con la ayuda de Bulma, Mr. Popo... Nappa tenía 7.000 de poder. Y nada le ha ganado Nappa fácil. Ajá. Goku sí dijo que algo podría pasar. Decir... No, no lo ganó acá en esta. En esta historia no lo ganó. Fue vencido Goku. Pero... Recibió el... La ayuda de los heridos. Y Nappa el Senkai, ese ose. Ahora sí ya lo superó ahí, pero ya... Ahora tiene 10.000, así. 10.000, ¿eh? Mientras uno prepara una nueva... Nave Goku está... Este se concentra en entrenar. Gohan... Me deja perdón por acompañarte, pero prométeme que regresarás con el Jocero de Dragón, para poder ayudarte... Al Sr. Picoro y a los demás. Ah... En el segundo Senkai, habrá subido ya... Habrá nivelado el poder de Goku Vegeta, ¿no? Sí o no? OAN, me encontró... Se encuentra con una escena terrible de cadáveres de Namusin... Desperdigados. La oscura... Premunición de Goku se volvió una realidad. Y tendrá 500.000 en Goku... Si, pues... ¿Qué? Sí, ¿eh? Por 50, eso, ¿no? Claro. 50.000, ¿no? Sí, sí. 500.000 es un poco. Es un millón, ¿no? Estaría... No voy a poder cometer ni nada por decirlo... ¿Eh? Oye... Ahí tendrá un millón, seguro. Porque ha enredado en la máquina del que viaja. Ah, ahora sí que ha regresado, tal vez. ¿Qué? Soledad de Freezer. ¿Quién diablos eres tú? ¡Oye, él no falta desbloquear! Él también. 50.000. ¿Quién diablos eres tú? ¿Estás con él? Dice. Estos deben ser los tres dragones de Namikusein que vi en el radar. Son más grandes que en la tierra. Si las está buscando, debe estar coméris. ¿Quién es él? ¿A qué te refieres? ¡Soldado de Freezer, vamos! Por eso eres tú. ¿Cuál provocó? Llegó una nave. Ahí empieza el nave. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Falta el otro. El único que estaba con todo de él, ¿no? Ese faltó, ¿no? Ahora que ha entrenado un poco más... Pero igual sigue siendo David, ¿no? Bueno, en su último juego así le gana a Goku. No tiene... No sabe el Kaioken. ¿Qué? No sabe Heiki o no sabe nada. Y acá terminaría la historia, ve. ¿Sí o no? Después ya entraremos a... A las historias alternas de... ¡No, mata! Ahí creo que no sé qué pasará. Acabamos con esto de una vez por todo eso. Ahí ha venido! ¡Nos vemos! Ahí ha venido el otro. ¡Puera! ¡Puera, confuera! ¡Puera, confuera! ¡Qué pobre! ¡Ese Goku inicio, ¿no? En principio, ¿no? No, sí, medio, pero los poderes no cambian, mira. ¡Puera! ¡Puera! ¡Me no! ¡Puera! Ah, no le hiciste nada acá. Ahí, bájalo, bájalo. Solo veo Freezer. Vaya, qué fuerte. Su poder de pelea sin interés. ¡Soldado de Freezer! ¡Ya! Dice. ¿Quién lo va a quedar? Es energía. ¡Oh, Vegita! ¡Oh, qué mal cosa! ¿Qué cosa? A ver, a ver qué cosa dice acá. Vegeta. Goku ahora está de frente a alguien parecido a él. Vegeta ha logrado despertar el poder del Super Saiyajin. ¿Cuánto tendrán? Debe ser más débil del Super Saiyajin que tuvo contra los androides. Vegeta también busca los ofreos del dragón y ahora se interpone en el camino de Goku. Ahora que Freezer no está solo David a cargarse. ¡Suscríbete! 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 Una nueva batalla entre ellos está a punto de empezar. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué opinas, Vegaroto? Ahora yo también puedo transformarme en el Super Saiyajin legendario. Pero es más débil. Es más débil que los androides. ¿Cómo sería? Tiene cola todavía. ¿Qué opinas, Vegaroto? Ahora yo también puedo transformarme en el Super Saiyajin legendario. ¡Suscríbete! ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ah, ya veo. El Pequilín es una Megusayin, dicen. No tengo más opción que derrotar a Vegeta si quiero revirlos a todos. Ya están jugando con el Super Saiyajin o prefieren morir en cualquier ser. ¡Suscríbete! ¡Escúrte! ¡No estáb... ¡Necesit! Creeling ya no estáb... ¡Ahora sí! ¡Enfrédate, enfédate! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí, ahí... Pero no es de gracia a la furia... Dice que venció a Freezer, ¿no? Que cobró que no segui manté a Freezer con mis fuerzas de mano Ahí dice... ¿Cómo pasó? Ajá, debería darles las gracias, qué grato Es que Vegeta es así, pues él siempre termina todo, ¿o? ¿Para qué quieres transferir ahora si tienes esa fuerza? ¿Por qué te molestes en matar a seres y cercanos como los Namekusei? Es que... Vegeta... Vegeta no es así visible porque en el universo no hay lugar más débilis Para los débilis, ¿qué tal si te me unes? Nada estaría fuera de nuestro alcance, ¿qué dice? Tengo todo lo que podría necesitar, Vegeta Oye, ¡qué ahí está! ¡Ay, no, se introduzca hoy! ¡Desaparece! He se teháticos Ah muy de los señores Ah bueno Ah bueno Te necesitan dos para sentido salvaje ¿ Gracias por haber nacido entre ellos? y ahí, es otra versión de poder ¿no? ¡Oh no! 20.000 de bajantes es bastante ¿no? ¡Transformate! ¡Eso! ¡Super Tayerin! ¡Super Tayerin! ¡Ay los dos Super Saiyajins! ¡Qué loco! Y ese es la saga de Freezer ¿no? No, no hay Freezer ya No existió saga de Freezer ¡Qué bueno! ¡Oye! ¡Baja el ojo! ¡Locando! ¡Gavale una buena vez! ¡Gavale Chividris! ¡Tira! ¡Los también! ¡Uy! ¡Oh! ¡Cuadrón! 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 ¡Y ahí! ¡Lánzale! ¡Y ahí! ¡Sentimos algo que puedo hacerle! ¡Eh! ¡Ah! ¡Maldidad! ¡No le he hecho nada! ¡Uy! ¡No me puedo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Falta poco ahí! ¡No te dejes ganar! ¡Bájalo! ¡Un Kamekameká! ¡Un Kamekameká! ¡Ah mí me dices Kamekameká! ¡Ah mí me dices Kamekamekamek! ¡Ya hable exterminado esa bellita! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Grrr! ¡Hanastas! Es increíble! ¡Maldita sea ni transformando en Super Saiyan! ¡Puedo superar a esta sabandija de clase baja! ¡Dice! ¡¿Qué va a transformarse Mono?! ¡Se muestra Mono! ¡Qué va a ser muy bonito! ¡El Mono en Super Saiyan es un estilo! ¡Sería un diseño nuevo! ¡Para convertirte en un verdadero Super Saiyan... ...debes tener un corazón puro, rebosante de ira como yo! ¡Tu ira te ayudó a lograr la transformación! ¡Pero aún te falta lo necesario para liberar su verdadero poder! ¡Si pierdes, entonces será mejor que esta vez acabes conmigo! ¡No, no voy a matarte! ¡Y no, no es para avergonzarte eso! ¿Qué? ¡Es porque quiero volver a enfrentarte algún día! ¡La próxima vez que te sientas listo puedes apostarte que yo también lo estaré! ¡No! ¡La Karota de verdad eres un Saiyajin! ¡No es así! ¡No es así! ¡La próxima vez que nos vemos seré mucho más fuertes! ¡Para aplastarte de una vez por dos! ¡Yo también! ¡No es así! ¿A dónde se va ahora Vegeta? ¡Jajaja! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! No es así! ¡No 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 es así!